Buenas en este vídeo vamos a hacer la captura de hadas como la que tengo a la izquierda del personaje o a la derecha de vuestra pantalla son files básicamente abrimos el mapa volvemos a estar en la zona de el gradis esta es la zona de nacen los elfos donde está el gradis usando como el punto de referencia hierakon la ciudad principal de la zona del imperio nos vamos hacia la izquierda nos chocamos con eternas a de un poquito hacia el norte hay una ciudad que es el gradis pues ahí estamos vale concretamente en esta esquina de aquí hay varias mascotas curiosas que las voy a subir todas las más principales y las hadas las voy a agrupar entonces en este punto vas a encontrar básicamente tres tipos de hadas vale a ver si las encuentro que he salido todas donde están me han dejado sola aquí esta hadita azul es esta el hada curiosa del bosque vale es de color azulita la veis no la voy a cazar porque tengo muchas pero bueno vamos a ver es de nivel 2 o sea con un scroll de los más cutre esto del inicio que suben se permiten cazar hasta el nivel 15 ya podéis tomar de estas vale y que de verdad me la voy a llevar esta tengo scroll de sobra veis voy a usar el más bajito que tengo para gastarlo que lo uso muy poquito nada lo mismo de siempre tiráis y a la saca entonces abrimos inventario y tenemos esta la nuestra es la que acabamos de pillar donde está es aquí un 61 lo veis hada curiosa de los bosques que es de color azul vale el segundo tipo de hada que vamos a encontrar por aquí es de color verde verde hoja a 50 alguna también está en la misma zona sea no tenéis que separarnos mucho aquí está la veis esta no se traduce la mucho a la del bosque de vida quizás o la otra ya una o sea ésta lleva una especie de cetro de florecitas y va toda de verde el sombrero es una especie de florecita una campanilla puesta boca abajo no lleva demasiada ropa puesta deja poco de imaginación esta verde es una especie de arquera la veis lleva un arquito tampoco lleva mucha ropa la pobre pero están escasos de pasta por esta zona se debe trasero por dios así un tanga pues nada está el árbol ahí en medio veis el segundo tipo de de hadas que vamos a encontrar el nivel 3 vale tiramos un scroll la llevamos a casa a la saca otra secuestrada secuestrada que es esta la veis tiene un casco con una especie de espétalo las hojas parecen de color verde bastante bonita y yo la tengo y aunque parezca demasiado verde es bonita y ésta ya habéis visto que está equipada la voy a sacar para que veáis por aquí está equipada con una especie de arquito la pena es que están mascotas no aunque esté un golpecito sin cutre tenía que ayudar un poquito en combate también se echa de menos que golpeen a ver tercer tipo de de hada que me acuerda así ya la tercera hada que encontramos en esta zona es un poquito diferente no parece nada pero eso nada se llama el hada dragón de escamas azules vale voy a volver que no está aquí está un poquito más lejos vaya estamos aquí aunque parezca ninguna si están ahí y ahí os pongo la mía que es de color azul ya la pobre no sería con las que es muy buena pero bueno ya como se lo pasa bueno vamos a ver dónde está el hada de la dragón seguimos en el gratis antes estábamos en esta esquina de aquí y ahora estamos en esta de aquí no está estaba lejos pero no mucho las hadas por aquí nada dragón por aquí vale que es el caminito del norte del gratis tal y estamos si el norte sería mirando hacia el frente pues hacia la derecha de hecho la vez volando por ahí nos veis está apretado no vaya a morir mucho puedo conseguir que vamos que no es que salga una cada hora vamos a tener una vez está felices para llevar es nivel 3 vales son hadas pequeñitas las puedes coger en cualquier momento nada mucha guerra vale al saco otra la secuestrada no hay que aquí lo de que me va a pegar una paliza a ver ahí lo tenéis 82 la dragón me saca la mía que es de color azul que la tengo ya un poquito más evolucionada y ahí la veis a todo color y se me ha salido la pantalla es como un dragoncito pequeño un dragoncito hada con alas como como si fueran libélulas bastante gracioso una pena que no haya de más colorines yo no encontrado más seguramente clara pero tiene nada de visto a ver hay otro tipo de hada vale que es el hada rosa como digo yo es que es rosa yo la veo rosa vamos es rosa con el trajecito verde así cuco y lleva una especie de lanza o bastón de sacarla para que la veáis esta es un poco más difícil de coger para niveles bajitos porque tiene nivel y te ataca como puede que se amarilla de otra forma ya la veremos que no se ve muy bien porque no hay mucha luz es pelo largo extra largo por detrás un trajecito verde no puede dejar acercarla más veis ahí la tenéis ahora vamos a ver dónde está porque está un peli esta sí que está lejos vale para este hada que es la de color rosa tenemos que pegarnos un salto a la ciudad de floren vale abrimos mapa estamos en el gradis y hay que ir a floren lo veis palacio de floren bosque de la vida bueno el bosque de floren es este y ir al que me ha ido su vale singing forest center vale y vamos a venir a este punto bueno hemos llegado lo veis la capital de floren bajáis hacia el sur que bien y aquí es otra de las hadas corruptas espectrales la veis es de nivel 20 está cabreada estamos al lado de una especie de cascada antes se encuentran una especie de amarillas pero no sé por qué me gusta la camiseta roja como si fueran a darme algo no sé manía técnicamente son las dos iguales creo recordar me tiramos a nuestro país parece que haya un rato y ahora me voy a pata un poquito a ver repetimos floren palacio de floren hacia el sur está el centro del bosque musical este cantarín y concretamente en esta zona están las hadas corruptas rojas por aquí hay algunas sueltas de color amarillentas no sé exactamente por qué no las cogí pero vamos que son al estilo abrimos el mapa vamos a ver y a ver quién es la que ha salido esta me parece no se la veis a la con blanca con la punta de color rosa trajecito verde que viene a ser más o menos como la que tengo yo capturada por aquí yo creo que son iguales sí son exactamente iguales es que creo que ya está las cogí de las amarillas pero aquí al fondo están las rojas no se está bien tiene el mismo efecto como de humo negro saliéndole y ya sabéis una scroll de 20 más me quedo sin una scroll me los he gastado todos ahora ya está tengo el teclado de hecho una porquería pues nada ya sabéis dónde os dan estas hadas os los dejo ahí en pantalla para que lo veáis veis que tiene como una especie de animación de humo negro y tal a las blancas las puntas rosas el traje verde una especie de lanza y el efecto especial que tiene esa especie de humo negro que la otra no lo tiene creo recordar esta sería la verde veis no lo tiene y es azul que son del mismo grado es lo único especial que tiene esta que no tiene la otra la rosa tiene el humillo ese negro y la otra esta la azul que también son azules lo veis que tiene la bolita azul o sea tienen el mismo grado veis no tiene ningún efecto especial así que si tenéis que os gustan mucho los efectos especiales pues para eso la corrupta que es esta lo veis lo veis un efecto especial pues nada os la dejo ahí habéis visto ya por lo menos las que yo he encontrado seguramente habrá más ya he encontrado el azul la verde el hada dragón y esta que tiene efectos especiales que ya habéis visto como una especie de humito negro espero que os guste y si queréis algún hada diferente que no haya encontrado yo ya miraré yo a ver si la encuentro y la subo en vídeo hasta luego chau 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 Gracias.